Ya estamos aquí adentro del panteón, vamos a localizar la tumba de Justina Cabrera, mejor conocida como la Gorita Garza Vamos a caminar, es un panteón relativamente pequeño Ya he estado en este panteón algunas veces, por eso no creo batallar tanto en dar con la tumba Si mal no recuerdo, estamos muy cerca Cuidado donde piezas nada más En esta área nada más que no recuerdo exactamente dónde Esta no es Hay tumbas antiguísimas aquí Vamos a caminar por acá Bueno pues tenemos que andarle buscando porque Como les digo, ya tengo mucho tiempo de no venir aquí Lo que sí recuerdo Lo que sí recuerdo es que está más o menos de este lado Del panteón Se me hace que anda muy cerca Cuidado con el pozo ese Aquí está Escucho voces Escucho voces Aquí está María Justina Cabrera Septiembre de 1931 Nació Y fallece en 1954 Tenía la edad de 23 años Cuando ocurrió la tragedia Donde mata a su novio Juan Manuel Era el nombre real Juan Manuel Todo lo que dice la canción es verdad Lo mató porque pues él ya quería terminar la relación Aquí está sepultada la ahorita Justina Cabrera Su verdadero nombre Vamos a hacer Con el K2 A ver si detecta algo en la tumba Ahora voy a hacer una prueba Pero con la Ghost Box Vamos a hacer la prueba De Ghost Box También Aquí en la tumba De la ahorita Garza Qué raro Venía prendida La ahorita Estás aquí con nosotros Justina ¿Es cierto que tú mataste Es cierto que tú mataste A tu novio? ¿Es cierto que tú mataste A Juan Manuel? ¿Quieres decir algo? Trato de comunicarme con Justina Cabrera ¿Estás aquí con nosotros? Justina Cabrera Ya estás con nosotros ¿Quieres decir algo antes de terminar la sesión? Juan Manuel ¿Estás tú aquí también? ¿Presente? La ahorita Garza ¿Estás aquí con nosotros hoy? ¿Cómo se llama la entidad que está respondiendo? ¿Puedes decir tu nombre Justina? ¿Puedes decir tu nombre Justina? ¿Quieres decir algo antes de irnos? ¿Quieres decir lo que está pasando? ¿Quieres decir algo antes de irnos? Vamos a decir Bueno Terminamos la sesión de ghost box No hubo ninguna respuesta Bueno Sí hubo Pero casi No muy Muy claras Ya checando el audio en casa vamos a ver si se pudo captar algo Voy a guardar ya la voz box y la bocina Y vamos a seguir caminando un poquito aquí por el panteón A ver si podemos captar alguna otra cosa Esta fue la tumba de Laurita Garza Su nombre real, Justina Cabrera Quien falleció a la edad de 23 años por suicidio Después de haber matado a su novio Vamos a seguir caminando un poco por aquí Si hay alguna entidad que quiera decir algo Y si se puede manifestar No dude en hacerlo, por favor Se está sintiendo algo de calor No sé por qué está subiendo la temperatura Mira como estoy ya de sudado de la cara Vamos a grabar un poco acá en estas tumbas más antiguas Va a ser muy breve la visita Ya que entramos de improvisados al panteón Es un panteón que está abierto día y noche Pero no sabemos si hay problema por andar aquí Esta es una tumba súper antigua Vamos a avanzar un poco más Y ahora sí nos quedamos de nuevo a oscuras Para no levantar tanto sospecha Aquí dentro de este cementerio Se oye algo por allá Buenas noches, ¿hay alguien ahí? Por allá, por aquel lado Buenas noches ¿Hay alguien ahí? Vamos a ver Me atoré, no me quiero Buenas noches Buenas noches Pues no No se ve nadie Qué zancudal hay aquí Hay miles de zancudos Y de mala suerte que no nos trajimos el repelente Bueno ¿Oíste eso? Como un lamento Se oyó para acá, ¿no? Estamos escuchando Bueno, se escuchó Como un pequeño lamento Vamos a ver ahorita ¿Qué es eso? Es un ramo Como dijimos Andamos completamente a oscuras Es un panteón demasiado chico Así que por hoy Tenemos que Terminar ya La grabación Ya que estamos en medio de la carretera Donde pasan Este, pues Patrullas de repente Y no queremos Salir con problemas Con la ley Así que Despido la transmisión Gracias a los que vean este video Yo soy Johnny Bomar De Monterrey Paranormal Hasta la próxima Hasta la próxima